Las medidas de recomendación que nosotros como bomberos voluntarios estamos tomando ante la población, recordemos muy bien el distanciamiento social entre personas, respetando que es un metro y medio aproximadamente. Asimismo, una recomendación de todo esto, si no tienen que salir de su casa, no lo hagan. Hay muchas personas que aprovechan de estar en el día, en la calle, haciendo compras, haciendo aglomeración de personas. Entonces, de nada sirve que estas personas, luego de las 6 de la tarde, estén encerradas en su domicilio. Es muy importante tomar en cuenta estas medidas ante la pandemia, recordando también el lavado de lo que es las manos adecuadamente, utilizando alcohol en gel o ya sea jabón en líquido. Muy importante también el uso de la mascarilla y lentes. Asimismo, es recomendable poder salir una persona de su domicilio, hacer las compras. Posteriormente, llegar a casa y hacerse un lavado correcto de manos. Asimismo, si tienen otro calzado, podrían cambiarse el calzado y otra vestimenta. Ya que ahora, pues, en esta situación que estamos pasando, ahorita ya estamos en una situación muy crítica. El contacto ya no es necesario de que usted haya viajado al extranjero o que haya tenido contacto con una persona extranjera. Entonces, el virus ya está. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Recomendando también proteger a nuestros niños. Asimismo, a nuestras personas adultas mayores, ya que estas personas ya tienen muy bajas sus defensas. Entonces, son muy propuestas a poder contagiarse.